¿Te debo otro favor? ¿Cómo estás? Solo un rasgoño. Bueno, voy a llamar a una ambulancia. ¡Eh! La prueba de balas, ¿ves? Igual que el tuyo. No te muevas. No puedes matarnos a los dos. Puede. ¡Ah! ¡Ah! No puedes... ¡Ah! 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 Estamos sobre Belmont. Parece que los causantes de los disturbios se están retirando.